Ya como adelanto a sus protagonistas, pues nos vamos con Miriam porque hoy se presenta esta quinta temporada y precisamente estáis en los platós, ¿no? donde se rueda la serie, así que todavía vemos un poquito más. Estamos en plena calle de la serie, el lunes 6 de mayo, repetimos por si no ha quedado claro, a las 10 y media de la noche, en la 1 de Televisión Española, vuelve Águila Roja, quinta temporada y lo tenéis difícil un poco para superar ese reto de 6 millones de espectadores, recordamos una cuota de pantalla superior al 30%, ¿qué licientes vais a ofrecer en esta nueva temporada a la audiencia? Seguimos apostando por la calidad televisiva y por el buen hacer. He escuchado que va a haber un acercamiento con Gonzalo, que va a haber más sensualidad, adelantarnos un poquito. Bueno, va a haber un... sí, Gonzalo va a dar un paso importante en su relación amorosa con Margarita, pero no sabemos si va a llegar a buen puerto porque se cruza más de una mujer por el camino. Siempre hay un triángulo a menos en esta serie, esa es la intriga, y va a seguir el comisario persiguiendo incansablemente a nuestro protagonista. El comisario, que es un gran sufridor, persigue al protagonista, al protagonista, a las chicas de la SEA, a todos, o sea que sí, sí, lo seguiré haciendo. Seguimos con mucha acción, con mucha aventura, con mucha pasión, mucha intriga, y sobre todo lo que ha dicho ella, con mucha calidad. Pero hay novedades en esta serie que hay que matizar, que está rodada en un 50% en exteriores, que todo está ambientado, como sabéis, en el siglo XVII, que se cuida al más mínimo detalle todo el atrezo, todo el ropaje, y no solo hay novedades de rodajes y novedades de argumentos, sino también de nuevos fichajes. Loles León, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje? ¿Cómo se llama? ¿Qué va a pasar? Uy, se llama Sagrario de Castro, pero no te puedo decir nada más, porque lo que quiero es que el espectador, sabiendo que voy a estar en esta serie, espere un bombazo, pero de los gordos. ¿Por qué? Ha revolucionado todo, se que ha llegado. Exacto, revoluciono todo, todo, todo el palacio, lo vuelvo todo, estaba normalmente... Bueno, ella lo tenía a su manera, pero llego yo y lo pongo un poquito patas arriba, y además, sobre todo, que será un personaje, ella y su hijo, Jacobo de Castro, también van a ser dos personajes que van a... Yo lo que quiero es que el espectador vea un registro diferente, voy a hacer algo diferente que no he hecho nunca, y eso, pues bueno, creo que les va a interesar. A ver, intriga y también revelación de secretos, ¿puede ser? Más que revelación, secretos muy bien guardados, le toca guardarlos a mi personaje y a su mano derecha, que es el personaje del comisario. Bueno, pues el comisario nos va a invitar a ver esa nueva temporada, última frase. Bueno, volvemos el lunes, ya lo sabéis, y esperamos encontrarlos ahí. No os vamos a fallar, os lo aseguro. En la 1 de Televisión Española, como siempre. Pues estaremos ahí un beso para todos ellos y por supuesto que no nos van a fallar. La quinta temporada de una de las series más vistas de Televisión Española está lista para su estreno. Las aventuras del héroe enmascarado regresan cargadas de intriga, misterio y, por supuesto, romance. Coge un poco más de valentía, se aclara un poquito más las cosas y se lanza con Margarita. Estará a punto de morir quemada en la hoguera por una trampa que le tiende la señora Marquesa, acusada de brujería. Y bueno, en el plano sentimental habrá un acercamiento con Gonzalo. Los malos siguen siendo el comisario y la Marquesa, una pareja que no pasa por sus mejores momentos. Creo que es el éxito de estos personajes, es el que andan queriéndose y deseándose y odiándose al mismo tiempo. Y es una fórmula que ha funcionado siempre, por lo tanto. Sobre todo que cuando quieres mucho a alguien, hay momentos en que lo odias. Esta mañana, en la numerosa foto de familia, junto a las caras conocidas, veíamos algunas de las nuevas incorporaciones, como Loles León, a la que se unirán Carlos Areces o Marta Etura. Habrá torneos medievales y elementos de leyenda, como el Santo Grial o los Templarios. Y sobre todo, mucha acción rodada en escenarios históricos. Todo dentro de una gran producción que han visto casi 6 millones de espectadores.